Hola, estamos en Southland, se está celebrando el cumpleaños de Buda y estamos aquí unos amigos y yo que acabamos de comer y vamos a ver que hay por aquí y acabamos de encontrar este jardín que se llama un mini garden y nos acaba de explicar esta chica que este ritual es para purificar el alma, tienes que hacer, tienes que coger el agua y poner tres veces, poner el agua tres veces en el cuerpo de Buda, no es Buda pero de una de las manifestaciones de Buda, ella lo puede explicar mejor. Hola, hola, hola. So, basically Buda batting everybody symbolizes the cleansing of the spirits, so when we're doing that, so we're going to use the ladder to scoop the water three times and bath over the shoulder from the Buddha. And when we're doing that, so we're going to think of good thoughts, say good words, take good actions, and we are encouraging people to do good stuff. Gracias.